Gracias José Luis, Cintia, muy buenos días para todos a esta hora de la mañana 6 con 2 minutos. La temperatura aquí en el centro de la ciudad está manteniéndose en 27 grados con el cielo completamente despejado. Desgraciadamente seguimos sin pronóstico de lluvia, ausencia por completo en el pronóstico para esta semana y también para inicios de la siguiente semana. La temperatura máxima para hoy llegará hasta los 39 grados a la sombra, la sensación térmica estará sobrepasando lo que nos marca el termómetro y a las 9 de la noche el termómetro se mantendrá todavía elevado con 32 grados. Los siguientes días es lo que tenemos, cielos despejados sin pronóstico de lluvia, mañana miércoles parcialmente nublado pero sin mayor afectación, temperaturas máximas que se mantienen elevadas de 37 y hasta 39 grados y mínimas entre 24 y 25 grados al amanecer. Esta es la información que le tengo al momento, en media hora volveré con más detalles. Muy buenos días. 7 de la mañana con 2 minutos arrancamos ya esta segunda hora de información. La temperatura al momento se mantiene en 27 grados, recuerde que hoy nuevamente estaremos con una jornada bastante calurosa, tómalo en cuenta al momento de salir de casa, ya lo sabe. Ropa de preferencia holgada, ligera, de colores claros porque tendremos el cielo completamente despejado y la máxima llegará a 29 grados, 39 grados, disculpe, a la sombra. Por supuesto, sensación térmica por encima de los 40 grados. 9 de la noche y la temperatura rondará en los 32. Los próximos días seguimos con estas condiciones de temperaturas elevadas, valores máximos de 37 hasta 39, el cielo parcialmente nublado el día de mañana miércoles, pero desgraciadamente todavía no se ve claro el pronóstico de lluvia ni para mañana ni para los próximos días. Incluso para la próxima semana todavía tendremos el cielo despejado. Hasta aquí con los detalles. En media hora volveré con más información. No le cambio, bonita mañana. ¿Qué tal? Buenos días. Son ya las 8 de la mañana con 3 minutos. Note cómo la temperatura sigue manteniéndose en 27 grados desde las 6 de la mañana. El termómetro prácticamente está estacionado en este valor que es alto. Tenemos condiciones de cielo despejadas. Recuerde que hoy la máxima subirá hasta llegar a valores de 39, 40 grados. Tómenlo en cuenta. Hay que hidratarnos muy bien, aplicarnos bloqueador solar, cuidar a los pequeños, a los adultos mayores, también resguardar a las mascotas porque ellos también resienten esos altos valores. De temperatura y desgraciadamente así pinta esta jornada y también los próximos días no hay pronóstico de lluvia. Pese a que septiembre es un mes de mucha lluvia en esta ocasión, este mes de septiembre no lo tenemos así. Lo tenemos todo lo contrario y ausencia en las lluvias y temperaturas extremadamente elevadas dominando para hoy y para los próximos días. Cercanas a los 40 grados a la sombra, la sensación térmica por supuesto por encima de los 40 y las temperaturas mínimas manteniéndose entre 23, 24 y hasta 25 grados al amanecer. Esta es la información que le tengo al momento. En media hora volveré con todos los detalles del pronóstico del tiempo. Continuamos con más.